león felipe ya no hay locos cuando si no es ahora yo pregunto loqueros cuando es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos inmensamente abiertos sin que pueda cerrarlos ni la llama ni el viento cuando es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto si no es ahora ahora que la justicia vale menos infinitamente menos que el orín de los perros si no es ahora que la justicia tiene menos infinitamente menos categoría que el estiércol si no es ahora cuando se pierde el juicio respondedme loqueros cuando se quiebre y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro ya no hay locos amigos ya no hay locos se murió aquel manchejo aquel estrafalario fantasma del desierto